muy buenas noches a nuestra querida audiencia una vez más vamos a dar paso a la segunda parte el segundo episodio de este tema tan importante que nos convoca y para el cual hemos invitado al querido doctor Nadine Cascara que nos seguirá explicando con mucha profundidad y con su amabilidad y alegría de siempre así que solo nos resta comentarles a todos aquellos oyentes a todos aquellos espectadores que han visto complicada la visualización de los títulos que le hemos pedido a nuestro director si por favor nos podía ayudar para que pudieran todos entender los temas que estamos abordando así que muchas gracias a nuestro director y ya lo escuchamos entonces al doctor adelante doctor bueno muchas gracias Mónica para mí es un placer enorme es un regocijo maravilloso volver a ser convocado invitado de alguna manera para bueno de alguna manera tratar de continuar con aquella introducción y quiero hacer una referencia si me permitís Mónica y gracias por invitarme la verdad que estoy muy contento es un privilegio para mí estar en esta serie de bueno de distintos capítulos para explicar este tema tan importante quiero hacer una referencia a lo que el respecto de estas cuestiones que se han suscitado entre la audiencia de no entender de bueno de alguna manera podríamos decir hay una especie de falta de claridad es muy probable que no estén acostumbrados a este lenguaje por eso hoy bueno Mónica gracias Mónica le pedimos por favor si podía las sobre impresiones de alguna manera en la pantalla que fueran más claras más contrastantes más bueno de alguna manera para que puedan bueno entender lo que estamos hablando de lo cual ya hicimos una introducción la vez pasada y yo les quiero agradecer infinitamente es realmente interesantísimo volver a ser convocado por Mónica López así que hoy vamos a continuar si me permiten vamos a hacer aquí me pasan una bueno no aquí está el texto hoy vamos a hablar de este tema tan importante por eso es muy importante que hayan leído la bibliografía recomendada es muy muy importante y bueno les quiero agradecer a los que anillaron esta esta maravilla ustedes habrán visto los distintos conceptos que aquí se pueden apreciar vamos a para no dilatar para no demorar vamos a ir habiendo hecho esta maravillosa introducción que nosotros de alguna manera hicimos la vez pasada creo que ya podemos adentrarnos en el tema permiso si me permite Mónica muchas gracias muchas gracias Mónica muchas gracias bueno entonces como decíamos de alguna manera tenemos ahora la posibilidad de adentrarnos de lleno en el tema vamos a comenzar con una definición que yo creo que es muy pero muy importante y también sobre todo como suelo decirles probablemente muy seria muy seria este es un tema que nos toca a todos con una profundidad con una intensidad y como no me quiero equivocar voy a leer la definición que nos provee nuestro querido Vansburger bueno ustedes habrán leído de él en él en la bibliografía obligatoria o sugerida también está en todas Vansburger dice aquí con mucha claridad y lo voy a leer para que no haya ningún tipo de duda ¿verdad? dice todo dispositivo analítico complementario a las cuestiones que se relacionan con el tema de la aritmética profunda deben ser definidas de la siguiente manera aquella cuestión maravillosa que nos trae la propia naturaleza cuando nos dice aquí estoy es en definitiva una manera y así lo va a definir él una manera de subjetivar al sujeto en todo y en parte como ven con una absoluta claridad como siempre él nos enseña que tanto una lapicera como una hoja todo lo que de alguna manera partió en algún punto de la naturaleza viene aquí a subjetivarnos a ponernos en relación a ponernos a circular 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 y yo creo que es fundamental tener en cuenta esta definición que ustedes ya la habrán leído y que me parece sumamente clara sumamente clara porque de esta manera uno puede definir estos dispositivos con ejemplos concretos sin irnos por las ramas en cuestiones teóricas que muchas veces son difíciles de adquirir difíciles de procesar difíciles ¿no? y creo que con esta definición contundente clara precisa podemos pensar ya definitivamente si Mónica nos acompaña en la próxima pasar a un segundo capítulo sobre estos temas tan importantes que como decíamos son profundos y son muy serios para la próxima entonces probablemente vamos a utilizar una pizarra para que los conceptos sean muy claros para que los conceptos sean bueno y dentro de todo el material provisto podemos pasar a estos capítulos que ahora vamos a señalizar en el sobreimpreso ahí está para que sea muy claro ¿no? y bueno les agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros les quiero agradecer a Mónica les quiero agradecer a ustedes por tomarse este tema tan serio recordemos la definición de hoy me parece que es fundamental y que nos llena a mí en particular en lo personal quiero comentarles que a mí me llena así que una vez más muy contento muy contento de estar aquí muchas gracias Mónica López y nos vemos seguramente en la próxima si son tan amables muchas gracias y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.